FALTA POCO PARA QUE SUBAS AL ESCENARIO. SOLO DEPENDE DE TI DAR LOS PASOS PARA LLEGAR AHÍ. CUANDO ELIGES SER UNA CONSULTORA DE BELLEZA NATURA, CONOCES A PERSONAS QUE ILUMINAN TU CAMINO. DESCUBRES NUEVOS CAMINOS. DESCUBRES TU POTENCIA PARA HACER DE CADA DÍA UN GRAN LOGRO. Y CON CADA TEXTURA, CON CADA ESENCIA, CON CADA PEQUEÑO CUIDADO, TRANSFORMAS TU HISTORIA Y LA DE MUCHAS OTRAS PERSONAS. SER UNA CONSULTORA DE BELLEZA NATURA ES SER LA PROTAGONISTA DE TU PROPIA HISTORIA. CONSULTORÍA DE BELLEZA NATURA, VIVA LA BELLEZA DE TUS SELECCIONES. CC por Antarctica Films Argentina